¡No toques a la chapa! Así que vamos a ir a nuestra baladita a invitarlos. A la que le tengamos un cariño especial, que nos ha dado la chica del pan. ¡Gracias, Rulo! ¡Gracias! 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 Nos vimos una noche, pronto descubrí todo lo que hacías, el ajusto para mí. Pasaban ya los días y nunca conseguí ver cómo te movías y lo que ibas a sufrir. Me dio como un tonto en que me encapriché, dándole vueltas sin nada que hacer. Hace tiempo que no puedo dejar de pensar en esa chica del mar. Su figura me come el coco, que nos alucina muy poquito a poco. Hace tiempo que no puedo dejar de mirarla y pensar qué va a pasar. Su figura me come el coco, que nos alucina muy poquito a poco. Hace tiempo que no puedo dejar de mirarla y pensar qué va a pasar. Hace tiempo que no puedo dejar de mirarla y pensar qué va a pasar. Me dio como un tonto en que me encapriché, dándole vueltas sin nada que hacer. Hace tiempo que no puedo dejar de mirarla y pensar qué va a pasar. Su figura me come el coco, que nos alucina muy poquito a poco. Hace tiempo que no puedo dejar de mirarla y pensar qué va a pasar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hace tiempo que no puedo dejar de mirarla y pensar qué va a pasar. Hace tiempo que no puedo dejar de mirarla y pensar qué va a pasar. Su figura me come el coco, que nos alucina muy poquito a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol!